Todos los conductores de Ventaneando están en la cuerda floja, amigos, y es que tienen un pie afuera y a punto de ser despedidos. Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, y a Ventaneando ya le estaba yendo mal desde hace algún tiempo, definitivamente, pues Daniel Bisogno está poniendo ese sello y esa cruz para que se termine de acabar por completo. Y se hunda ese barco, ese barco está zarpando, pero todo el elenco de Ventaneando se está quedando por fuera y a punto de ser despedido cada uno de los productores, cada uno de los conductores. Mis amores, hay fuertes rumores de que los directivos ya están hartos completamente de todos los comentarios feos que vienen por parte de Daniel Bisogno. Los comentarios también despectivos por parte de Patti Chapoy y sumado a que día a día este elenco se ve más desintegrado que nunca. Ya prácticamente los directivos tienen nuevos planes y están realizando pruebas pilotos para ir metiéndola poco a poco en la programación y cerrar por completo Ventaneando. Definitivamente, por más que lo han intentado, pues este elenco ya parece más bien un geriátrico. Empezando por Patti Chapoy que ya tiene más de 70 años, esta mujer ya debería estar retirada y pues varias veces ya se ha visto en la ausencia de Patti Chapoy porque no puede asistir pues al estudio de grabación debido a diferentes achaques que tiene. Y también pues ya hemos escuchado también que Patti Chapoy desde hace algún tiempo quiere retirarse, pero aún no encuentra con quién dejar la batuta de este programa, ya que las personas quienes son más jóvenes aquí como lo es Ricky. Y también Mónica Castañeda pues no cumplen con esos requisitos, esta gente no tiene esa chispa para poner a valer este programa. Sin embargo, pues también tenemos la ausencia constante de Pedrito Sola, este hombre también tiene más de 70 años y está ahí dale dale trabajando. Sin embargo, pues Pedrito Sola ya quiere retirarse por completo de la pantalla chica. Y pues en cada uno de los programas de Ventaneando a este hombre se le ve completamente aburrido, no transmite absolutamente nada. Y pues aquí también les comentamos que Pedrito ya encontraría a su vez pues otra oportunidad de continuar conectándose con el público a través de las redes sociales. Porque este hombre pues ha tenido una aceptación tremenda por parte de toda su fanaticada. Y pues ya vio que allí está la cosa y pues que en definitiva la TV viene en caída. Luego de la salida de Atala Sarmiento junto a Choco Pérez, pues lamentablemente eran la vida, eran el corazón de Ventaneando. Y en el momento que se fueron Ventaneando se vino cayendo en picada, en picada. A un punto de que hoy en día pues lamentablemente el rating que tienen es demasiado bajo. Y sumado pues a todas las cosas que hace constantemente Daniel Bisognio, le ha quitado publicidad, le ha quitado anunciantes que es con lo que prácticamente le pagan el sueldo. Y ni hablarles de lo que está sucediendo con Daniel Bisognio porque este hombre pues ya nos llegaron rumores de todo lo que está haciendo él es simplemente para que lo echen y le paguen prácticamente el doble. Daniel Bisognio desde hace muchísimo tiempo no está nada contento dentro del elenco de Ventaneando y pues ha traído sus problemas personales a la pantalla chica. Simplemente para causar polémica, para revivir pues que los mismísimos directivos ya no quieran trabajar con él y pues sería su estrategia. Y pues así va la cosa amigos, realmente es bastante lamentable que simplemente pues dejen perder la vida de un proyecto que puede serlo todo. Pero por gente tan nefasta como el mismísimo Daniel Bisognio estos proyectos no arrancan. Deberían incluir a personas profesionales dentro de este y por supuesto tendríamos televisión de calidad y también pues chismes de primera como los tienen aquí en Famous Clouds App. Así que espero que te suscribas aquí abajo en los comentarios. Pero antes me encantaría saber si ustedes firmarían una de esas peticiones que están por la internet donde piden el cierre y el cese de Fati Chapoy y Daniel Bisognio. Los leo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Clouds App.